Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Mora dejará al Toluca para jugar con el Atlas. El futbolista mexicano Adrián Mora apunta a salir de los Diablos Rojos del Toluca después de no encontrar la regularidad deseada. El jugador se convertirá en los próximos días en nuevo jugador de los zorros del Atlas. El elemento llegará a préstamo con el equipo tapatío. Se trata del primer fichaje de los zorros. Adrián Mora se enrolará a las filas del Atlas. Llegará en condición de préstamo para apuntalar la parte baja del equipo tapatío para la apertura 2024. Adrián Mora llegará al equipo del Beñat San José. Los rojenegros comenzaron el armado rumbo al segundo semestre del año y lograron el préstamo por un año de Mora, saguero central de 26 años y que ya pasó por varios equipos de la Liga MX. El futbolista que nació en la frontera mexicana en Estados Unidos, en Chihuahua, no pudo consolidarse con el equipo del Estado de México en su segunda oportunidad. Y a pesar de que en el 2020 fue medallista olímpico en Tokio 2020 con los Diablos, no se pudo encontrar una vez más. El juvenil debutó en el 2018 con los Diablos Rojos del Toluca, donde en sus inicios tuvo buenos momentos que le bastaron para que los rayados de Monterrey le echaran el ojo. Y en 2021, sin embargo, sus actuaciones no convencieron y pasó a los bravos del FC Juárez para finalmente regresar a los Diablos Rojos del Toluca, donde tuvo nula participación. Con el fin de seguir activo en el fútbol azteca y de buscar nuevas oportunidades, Mora jugará en el Atlas, donde suplirá la baja de Anderson Santamaría, jugador que a partir del próximo torneo militará en el Santos Laguna de Torreón. Por otro lado, Toluca estará interesado en Oscar Gualey para la apertura 2024. El clausura 2024 está por terminar y dos de los equipos que llegaron a las fases finales, como el caso del club deportivo Guadalajara, que terminó su participación en semifinales. Y el Toluca están dando de qué hablar a unos días de que se lleve a cabo la gran final de la Liga MX. Ambos equipos están dando de qué hablar debido a que entre ambos equipos están cocinando una negociación y así preparar el próximo torneo de apertura 2024. Dentro de esta negociación se encuentra el actual portero suplente del equipo tapatío, quien de acuerdo a Fernando Esquivel y fuentes cercanas al club deportivo Toluca, están en búsqueda de un portero mexicano que le pueda llegar a hacer competencia, incluso hasta suplirlo. Sin embargo, Oscar Gualey estaría en el top 3 de candidatos para llegar al equipo mexiquense. Ante esto, no todo sería malas noticias para el Guadalajara, y es que dentro de esta negociación la directiva comandada por Fernando Hierro y Amaury Vergara no verían con malos ojos un posible intercambio de jugadores más dinero extra por algún jugador interesante del club Toluca. Cabe recordar que el deportivo Guadalajara en los últimos meses, incluso años, ha estado buscando a un par de jugadores del Toluca, tales como Marcel Ruiz y Mauricio Isaís. Por último, jugador colombiano podría ser ficha de cambio en el fútbol mexicano. En este contexto, el primer club que sonó como el futuro de Takeshi Meneses fue Santos Laguna, quien por expreso pedido del técnico Ignacio Ambriz lo tuvo en su paso por Toluca, buscó la llegada del delantero nacional. Sin embargo, su arribo quedó descartado porque Laguna solo estaba en condición de préstamo. Ahora Tigres Juan buscará el fichaje de Meneses, quien por sugerencia del estratega Robert Dante Cibualdi espera que el ferino refuerce la delantera con jugadores con experiencia, por lo que el chileno caería pintado en el cuadro universitario. No obstante, la primera oferta sería un truque por el delantero colombiano Luis Quiñones, más un monto bajo de salario. De momento, la mentalidad del cuadro choricero es esperar a que llegue una mejor oferta por Jean Meneses, mientras intenta presentarle una mejor oferta para que renueve por más tiempo. Lo que pasa es que tanto Quiñones como Jean van de salida. Sí, el chileno y el colombiano viven sus últimos momentos en sus clubes, al menos por contrato, y por ello se puede llegar a hacer una transferencia. A esto se suma que desde Tigres se van llevando a cabo una renovación del plantel, consecuencia de la reestructuración que está propiciando el director técnico uruguayo Robert Dante Cibualdi. Mientras que Jean Meneses aún cuenta con un año de contrato en Toluca, la razón del intercambio por el lado del Toluca es pues en considerando que no quieren dejar al chileno que se vaya gratis del club, sin dejar ni un solo peso. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.